Uno de los hombres más ricos de México, si no es que es el más rico, Carlos Slim salió a despotricar en contra de las pensiones, de lo que se están recibiendo los viejitos aquí en nuestro país, las personas mayores, y es que sale a decir que se está invirtiendo demasiado dinero en jubilaciones en vez de estar atacando la pobreza. La verdad es que la pobreza no se ataca a través de la impresión de dinero, de hecho, es una de las grandes falacias en las que creen los de la teoría moderna monetaria, que puedes imprimir tu dinero y puedes salir adelante, puedes desarrollar un país simplemente con imprimir, y esto la verdad es que no es cierto, realmente se puede crecer aumentando la producción, y no hay de otra forma, eso es realmente lo que nos hace más ricos, o sea, si yo planto dos, decido no comerme unos platanitos, o comerme un meloncito, y planto una platita que me va a generar más meloncitos, o más platanitos, eso nos vuelve más rico, no se enriquece, y eso es lo que realmente genera, no un papelito, imprimirlo y entregarlo, pero aquí también lo que da coraje es que Carlos Slim, siendo alguien en la situación económica en la que se encuentra, con tanto billete, salga a decir que deberían de reducirle los gastos a las personas mayores, la verdad es que no lo creo, no creo que Carlos Slim está en todo caso apoyando, él quisiera que regresaran más bien dicho ese dinero a las empresas, y está sacando esos colores que no sacó durante la administración del presidente Andrés Manuel, pero bueno, vamos a hablar de este tema, para esto lo voy a pasar al micrófono de Puma, ¿qué onda Puma? ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Arón? Muy buenas tardes, espero que te encuentres bien de igual manera, así ya están saliendo los trapitos al sol, ya estamos viendo la verdadera cara del hombre más rico de México, y unos más ricos de toda Latinoamérica, estamos hablando de Carlos Slim, ya Carlos Slim salió a decir unas declaraciones que ya dejan ver realmente cuál es el verdadero o la verdadera filosofía que tiene este señor o su verdadero pensamiento, que si es verdad, este sexenio se guardó durante seis años de no hablar o dar la cara verdaderamente qué es lo que piensa, pues ya tenemos indicios y vamos a ver cómo se comporta en el próximo sexenio, pero ya sale a criticar Carlos Slim los apoyos o el sistema de pensiones para todos los adultos mayores que está teniendo México y pide mejor combatir la pobreza extrema. Hay varias incoherencias que tiene este señor ante esta crítica y ya sale ver su verdadero modelo o su ideología neoliberal, que sí, en sexenios pasados, el hombre sí se aprovechó y bien que se aprovechó de este modelo para él hacerse o sus empresas que se hagan más ricas. ¿Qué está diciendo? Que ya no se hable de igualdad o desigualdad en el país. Tiene que haber un mínimo de bienestar ascendente para toda la población, hablando especialmente de la pobreza extrema. Y esta frase se me hace mucho que pensar y tiene que ver mucho ahí si lees entre líneas, puede ver que ya él está dando aviso del ingreso básico universal para que se venga la automatización y la inteligencia artificial. Esto dice, tiene que haber un mínimo de bienestar ascendente para toda la población o que tenga un apoyo mínimo para combatir la pobreza extrema. En su perspectiva, el a cual gasto que hace el gobierno para incrementar el ingreso de los jubilados está mal dirigido, según con sus palabras, y debería canalizarse únicamente a quienes tienen un ingreso mínimo. Pues casi a todo México. Todo México el ingreso mínimo está por los suelos. Y tuvo que llegar un movimiento fuerte como es este movimiento que tuvo Andrés Manuel López Obrador para aumentar el ingreso mínimo y para combatir cierta forma o para mínimo igualdad. Esa desigualdad que tiene con el ingreso mínimo y que llegue por lo menos a la inflación que incrementa cada año. Pero el señor no lo ve bien. El pago a adultos mayores es de $4,000 a $6,000 pesos. Pero debería darse cuando tengan un ingreso mínimo. Esos recursos deberían ir a la pobreza extrema, que es lo que está diciendo el gran magnate, el multimillonario. Y quieren dar un ingreso, o sea, este ingreso que de por sí es algo mínimo, no es algo que pueden vivir los jubilados o los viejitos que no alcanzaron una pensión en dicho trabajo. Estos mínimos, muchos viejitos sobreviven con esta pensión. O sea, el señor no está pidiendo que se quite. Eso es una realidad. Está pidiendo que solamente ese pago para adultos mayores de $4,000 a $6,000 pesos deberían darse nada más a los viejitos que no tengan jubilación y que tengan el pago mínimo. Para que los otros viejitos que se alcanzaron una jubilación digna y que siguen cobrando esto, que también hay muchas tías panistas que critican estos modelos, pero bien que van a cobrar su pensión de López Obrador, pero bien de que critican. Eso es lo que está diciendo que gran parte de estos recursos se vayan a la pobreza extrema. Pero acá hay un pequeño detalle. ¿Cómo vas a gestionar eso o cómo vas a hacer que la pobreza extrema o esos recursos lleguen directamente a los que realmente tienen dificultad? Y por eso, si tú no sabías, por eso hay un proyecto y hay un modelo que se llama Jóvenes Construyendo México. Este modelo que quiere decir Carlos Slim que quítenlo gran parte y regálanselo o dárselo a los de la pobreza extrema, es el mismo modelo que se llama ¿qué? Socialismo. Se llama socialismo al que tanto han criticado durante años y quieren replicar el mismo modelo. Ya existe una solución y funciona o mínimo se hizo gran parte para este seis años que es un modelo que está rindiendo frutos. Y se llama Jóvenes Construyendo México. Tienes que combatir la raíz del problema que no es darle dinero. Tienes que combatir el raíz o la raíz del problema que es construir y sacar a todos los pobres de la drogadicción. Porque si le das dinero a ellos de la pobreza extrema, tanto que criticaban que a los ninis, que no sé qué, se los das y muy probablemente se los van a gastar en estas pastillitas o en estos, pues no, este, no decir la, este palabra. Y mejor, los que sí quieren salir adelante pero no tienen los recursos adecuados que se apoyen. Y eso se llama Jóvenes Construyendo México. También hay apoyos de mamás solteras, también apoyos de embarazadas, también a los que están estudiando, pero también a todos los viejitos que por alguna u otra razón no alcanzaron una jubilación o los que sí alcanzaron, pues cada quien es libre. En el libre mercado que ellos tanto, este, no que critiquen, tanto que ellos defienden que el libre mercado, que el capitalismo, que el que quiera salir adelante, que salga por sus propios recursos, pues todos parejos. O sea, ¿para qué estás pidiendo? Que están los recursos. Obviamente están los recursos y ya se demostró que no se fue a la quiebra el país para darle un ingreso universal a los jubilados de 65 y más. Y al contrario, la economía sigue creciendo. Pero Carlos Slim ya no recibe tantos apoyos como en gobiernos pasados. Ahí está el pequeño detalle. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan sobre este tema? Dejen aquí en los comentarios. Suscríbete si no lo estás. Me puedes seguir en Puma Finanzas. Y dale like si te gustó. Yo los veo en el siguiente video. Hasta luego. Bye.